El 15 de octubre vence la fecha para el trámite de la precartilla militar, por lo que invitan a todos los jóvenes con 18 años anticipados o remisos a iniciar el proceso para obtener este valioso documento en la oficina de Secretaría del Ayuntamiento de Ciudad Fernández. El término para este año se vence el 15 de octubre, por lo cual hacemos la atenta invitación a todos los jóvenes que hayan cumplido ya los 18 años o estén por cumplirlos al periodo del 15 de octubre, a efecto de que acudan aquí a Secretaría y puedan hacer el trámite respectivo de la precartilla. Los requisitos son cuatro fotografías de 35 por 45 milímetros, no instantáneas, con fondo blanco, camisa blanca, bigote recortado, pelo tipo militar o corte militar, el acta de nacimiento, comprobante de domicilio, la CUR y el último comprobante para los que hayan dejado de estudiar, el último comprobante que tengan de su nivel de estudios. Y los que están actualmente inscritos en alguna institución educativa tendrán que traer su constancia respectiva. En este año corresponde acudir a los jóvenes de la clase 96 y de no hacerlo en el plazo asignado tendrán que esperar hasta la apertura del próximo año. El trámite para este año es la clase 96, es decir, los que vayan a cumplir 18 años en este año hasta el 31 de diciembre o los que estén por cumplirlos, ¿verdad? Obviamente los que estén hasta el 31 de diciembre. Y si no, tendremos que esperarnos hasta la nueva apertura que será el año siguiente. Pero no solamente es para los que tengan 18 años, sino también se considera la clase de remisos, son aquellos que no han hecho el trámite de la precartilla o los que hayan hecho el trámite de precartilla y no la hayan liberado. Sí es para cualquier persona.